...sería la respuesta, no manzana, no... ...no era el culo... ¿Qué hablaban de filosofía? ¿Qué va a hacer con ella? No, porque pobre Cintia le dijo que no pasa nada igual... No, peor, te habló entonces mal de Cintia, te dijo, porque la verdad que Cintia es la cola del país y si te dijo que vos tenés mejor cola que Cintia... De verdad eso tenés mejor cola que ella... ¿Por qué? No sé, porque la mía no está hecha... ¿La tuya? No está hecha. No está hecha lo de Cintia. No, no se rígan, che. No, la cola... No, la cola... Esos son los últimos minutos de la semana. ¡Pará, sí! No fui volteado. Salud. Yo me estoy yendo para Canala o para Canala Encuentro, estoy viendo en qué cancín quedo. Cuando termine en Canala... No, 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 no. No, pero realmente va a estar operada. La cola de Cintia no está operada. Yo conozco al cirujano. ¿Eh? Yo conozco al cirujano. ¿Es que se puso... ¿Siliconas? No, es eso que te ponen, que te inyectan con protetón ¿Es acrilato? No, es algo que te ponen con tu grasa y algo más Perdón, chicos, estamos tomando un tema frívoro como ese Tener los glúteos arreglosos, ¿no? Bueno, pero la verdad, no Tiene que ver con que el lo... Yo lo le he hecho un paese No, ella no, al fin la cuja tiene los tipos Pero el novio le dice que tiene mejor Estamos cambiando el tema mejor Él es un, la verdad, no se lo puede No, él es un amor No, no, él es un divino ¿Te prometió amor? ¿Te prometió una relación? Perdón, ¿no te va a decir una cosa así? No, pero fue Pero fue así como en la intimidad Claro, ahí te lo dice En la intimidad ¿Lenguaje chaval? ¿Qué te va a mandar diciendo ese tipo de cosas? Aparte que te comparen con otra en la cama es un horror No, él es un divino La verdad que es una persona increíble ¿Qué lo hace divino? Hasta ahora yo lo detesto No, no, ¿qué lo hace divino? ¿Te compara con la cola de la otra? Ah, es un chico... Pero no lo conocen otra vez Son todos ¿Es un chico agraciado por la naturaleza? Es un chico de barrio Y eso es importantísimo Pero los chicos de barrio tienen en general códigos, creo Y parla Bueno, no sé qué fue lo que sucedió Por lo menos conmigo se me dejó de esa manera De todas formas yo no tengo nada que reprocharle a él ¿Están saliendo con tu novio? ¿Están iniciando algo? Seguimos conociendo Se siguen conociendo Esto no, lo que se diera a conocer estas imágenes No motivó que él cortara con vos Sigue con vos No, él en un momento dudó de mí Porque obviamente, o sea, era todo... Porque vos hace como a cámara Hace como... Mucha duda Vos lo vendiste a él Vos llamaste a un fotógrafo y dijiste... Fue terrible cuando dijiste Fotos no, fotos no No, yo les explico Cuando yo me pongo nerviosa me río Pero ni nosotros nos sacan en la puerta de nuestra casa una foto Claro, dijiste... Ay, gordo, ¿qué es esto? No, gordo, ¿qué es esto? Escuchémosla Escuchémosla No, cuando yo me pongo nerviosa me río Y me pasa lo que le pasa a Belén Francese Que se te empasta la boca Ah, pensé que hacía rimas Se te empastó la boca El que solo se ríe de su picardía se acuerda Bueno, tenemos que... Pero bueno, vos seguís... Cuidate, cuidate de ese chico Te da tristeza verla así y así No, es un amor, en serio Te da tristeza verla así y así No le creo nada ¿Por qué? ¿Por qué? No, de verdad, no le creo nada Son lágrimas de cocodrilo Y si a mí me manda actuación Ella debería ser mucho más Yo hago comedia musical Actúo hace mucho tiempo Con Laura Oliva Cantate algo para cerrar Sí, sí, sí Un algo, un algo, dale Un algo, una chiquitita Chiquitita, que tengo poco tiempo Por favor, dale Una de los miserables Eres el amor de mi vida Bien Te lo dice mi corazón Bien Que no te olvidas Excelente Muy bien, bueno Quiero decir, para cerrar la semana En el banquillo de los acusados Santiago Ali y el pibe Son tremendas Ay, me rompí la muñeca La semana de las infidelidades Eres el amor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!